Decenas de fieles llegaron esta mañana a la Iglesia de las Nazarenas para poder ver a la imagen del Señor de los Milagros, que fue aperturado para recibir a visitantes desde ayer, 10 de octubre. Yo le hice, siempre le rogaba a él, le pedía llorando, por eso que yo a él nunca lo voy a dejar al Señor, porque él nunca me dejó de lado. Fieles de toda la capital y del país se acercaron para hacer largas colas con un sentido de esperanza y esa es poder ver directamente la imagen del Señor de los Milagros. Cada vez que podemos venimos aquí, nosotros radicamos en Tacna, pero somos de acá, y cada vez que podemos venimos a orarle y a rezarle, a pedirle a Cristo de Pachacamía, nos dé mucha salud para todos, sobre todo con esto de la pandemia, que parece que ya está calmándose, entonces pedir por toda la humanidad. Su protección y su bendición para mis hijas y mis nietos y mi madre. Asimismo, Jesús Salinas, uno de los patrones del Anda del Cristo Moreno, indicó que ve con mucha esperanza a los fieles. La gente ha venido en cantidad, con bastante esperanza de cambiar la situación, país, salud, todos estamos atravesando, eso es lo importante. Es así como familias enteras vienen a pedir por la salud y la tranquilidad de sus familiares, además de agradecer a todos. Esta vez, después de cinco años, vengo y siento una emoción muy grande, porque vengo a pedir por mis hijos, por mi familia, que siempre nos protege y nos cuide. ¿Cómo te llamas? Norelis. Norelis, ¿y cómo te sientes tú ahora ver a la imagen del Señor de los Milagros? Bien, contenta porque ya hace tiempo que no venía a ver. ¿Qué le vas a pedir ahora al Señor de los Milagros? Que cuida toda mi familia y a mis mascotas. Fieles como esta joven que fue inculcada desde que era una niña, llega al santuario más que nada a agradecer, ya que trabaja en un área COVID y nunca se contagió. Soy muy niña, mis padres me han inculcado y hemos agradecido siempre cada año viniendo a agradecer más que nada al Señor por todo lo bueno, por todo lo malo. Y ahora, pues más que nada, que estamos en tiempo de pandemia, yo soy técnico de enfermería y he estado en el área de COVID. Agradecerle más que nada que, a pesar de que he estado en esa área, no me contagié. Yo vengo porque me cumplió una promesa el Señor, me dio una sorpresa muy hermosa el Día de la Madre. Mi hermanito estuvo dos años en la cárcel y por eso el Señor me escuchó mi súplice. Por otro lado, los negocios que se encuentran en los exteriores de la iglesia siguen al pie. Han venido, hoy día me he dado cuenta que ha venido un poquito más de gente, porque los primeros días estaban un poco menos y estamos vendiendo ahorita nuestros turrones. Hasta el 31 de octubre podemos esperarlos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Ese es el horario de visita del Señor de los Milagros, a la imagen del Señor de los Milagros. Un saludo para todos y les deseo bendiciones para todos.